de lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país. Nos ubicamos en la zona 2 capitalina, en donde en un confuso incidente, unos presuntos delincuentes lanzaron una granada de fragmentación contra agentes de la Policía Nacional Civil. Esto fue lo que ocurrió. La granada se localiza luego de que malhechores intentaran detonarla, lanzándosela a oficiales de la Policía Nacional Civil. A mi lado se encuentra el subinspector, vocero de esta institución, el señor Edwin Monroy, para que nos pueda platicar respecto a esta circunstancia y diligencia que se está dando, un tema bastante delicado, subinspector. Alfredo, amigos televidentes, efectivamente es una acción que realiza Policía Nacional Civil a través de personal de la División de Protección a la Naturaleza, una situación que se da sobre la tercera avenida de la zona 1 y precisamente ellos dan seguimiento a un vehículo tipo sedán de modelo residente, cuatro puertas, del cual pues desciende una persona del baúl de este vehículo. De manera inmediata los agentes accionan, le dan la asistencia y el acompañamiento a la persona y se inicia una persecución. Una persecución al llegar acá a esta dirección que usted ha mencionado, Alfredo, sobre la séptima avenida y tercera calle de la zona 2 capitalina, pues se localiza una granada de fragmentación, aparentemente de fabricación americana, según han indicado expertos de explosivos que se han presentado al lugar. El vehículo se da a la fuga, sin embargo, cuadras más abajo, pues es localizado por otras unidades de Policía Nacional Civil. Son dos escenas en las cuales pues ya se tiene el acompañamiento por parte de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, podemos informar sobre la liberación de esta persona, un hombre de 21 años que pues está sano y salvo gracias a la acción que realiza Policía Nacional Civil en este sector. Al lugar, como repito, se han hecho presentes personal de explosivos, quienes han tomado a cargo el procedimiento en cuanto al artefacto localizado, Alfredo. Muchas gracias, inspector. ¿Qué procedimiento se procede ahora al observar la granada? Y que, por cierto, hay que mencionar el stopping, el seguro ya fue retirado y en cualquier momento este artefacto explosivo podría detonarse. Efectivamente, en base a los protocolos que precisamente trabaja Policía Nacional Civil, los expertos antiexplosivos, pues han acordonado el área, se ha resguardado el perímetro, se ha evitado el paso o circulación de vehículos y de peatones, esto con la finalidad pues de evitar algún tipo de accidente. Es una granada que no tiene la espoleta, según indican los expertos en explosivos, es una granada faída. Por eso se acordó en el área y se toma en cuenta que, pues, es primordial el resguardo de la vida de las personas. Acá ellos se están haciendo cargo de la diligencia, en la cual, pues, tratarán de inmovilizar el artefacto explosivo si fuese necesario. Sin embargo, como repito, es un trabajo que están desarrollando en estos momentos los agentes de antiexplosivos, como ustedes pueden darse cuenta. Su inspector, algo fortuito, se localiza una granada este domingo, el sábado también se localizó otra en zona 5 de la ciudad de Guatemala. Efectivamente, en menos de 24 horas, Policía Nacional Civil ha realizado, pues, acciones en contra del crimen organizado y precisamente ha permitido la incautación de artefactos explosivos. Ayer, en horas de la tarde, sobre la 31 avenida de la Colonia Abril, en la zona 5, fue capturado un presunto pandillero, conocido con el alias de El Solitario, de 21 años. Esta persona, pues, fue detenido por agentes del élite motorizado de la comisaría 13. Él fue sorprendido llevando una granada de fragmentación modelo M26 de fabricación estadounidense. De manera inmediata, pues, también se presentó personal de explosivos, inhabilitó el artefacto y procesaron la escena junto a fisicales del Ministerio Público. El presunto pandillero fue trasladado a Torre de Tribunales, donde fue puesto a disposición, donde deberá solventar su situación legal. Muchas gracias, inspector Edwin Monroy, por esta importante información. Voy a pedirle a mi compañero Berner Álvarez, que realice una toma panorámica desde este punto donde nos encontramos a varios metros del lugar para resguardar nuestra integridad. Han colocado un cordón para, pues, poder controlar los espacios y no permitir el paso de las personas por este sitio. Tercera calle entre séptima y sexta avenida de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Para recapitular y un poco acerca de lo que ha pasado acá en el lugar, es que en medio del tráfico, pues, se conducían los vehículos, entre ellos una patrulla abordada por agentes de Diprona. Ellos, pues, se percatan que de un vehículo color negro, pues, baja una persona del baúl, prácticamente pidiendo auxilio, pidiendo que fuera apoyado. Posteriormente, Policía Nacional Civil le da seguimiento a los conductores de este vehículo, pues, en este caso se trata de aparentes pandilleros. Ellos, al observarse que policía los empieza a perseguir, lanzan una granada de fragmentación, retirándole el seguro, el stopping y, pues, posteriormente la granada cae sobre la cinta asfáltica, poniendo en riesgo, pues, a todas las personas que se encontraran en este lugar. Luego, pues, de eso, desafortunadamente, se dan a la fuga estos malhechores y abandonan un vehículo, un automotor tipo sedán a la altura de la iglesia, la parroquia. Es parte, pues, de la información que se da. Ustedes están observando cómo han colocado ya algunos neumáticos, van a ponerlos a su alrededor para evitar, pues, esta onda expansiva que genera este explosivo al momento de detonarse. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema para que usted esté enterado respecto a la situación que, pues, se deriva en torno a esta situación, pues, bastante delicada, un ataque directo hacia Policía Nacional Civil, lanzándoles una granada. Imagínese el peligro que representa este tipo de explosivos en manos criminales. La intención era que esta granada explotara al llegar a la patrulla en donde se encontraban los agentes de la Policía Nacional Civil, pero, por supuesto, no los hubiera afectado solo a ellos. Podemos observar que hay diferentes residencias, fue específicamente en un lugar de la zona 2, un área residencial. Pero, ¿qué pasó ahora? Luego de que se ubicó la granada que, afortunadamente, no explotó, llegó personal especializado de la Policía Nacional Civil para detonarla. Vamos a enlazarnos nuevamente ahora con Yensi López, quien está en el punto para darnos más información sobre este caso, Yensi. Y de esta forma, las fuerzas de seguridad detonaron un artefacto explosivo que desde horas de la mañana fue lanzado en contra de una patrulla de agentes de la Policía Nacional Civil. Estamos ubicados específicamente en la entre sexta y séptima avenida de la zona 2 capitalina. Hablamos de la tercera calle. Fueron varias horas las cuales utilizaron los agentes de la PNC como protocolos para poder detonar este artefacto. Recordemos que en horas de la mañana, mientras una autopatrulla realizaba un recorrido precisamente sobre este sector, se observó que una persona salió del paul de un automóvil que iba circulando. En ese momento, los agentes policiales intentaron detener la marcha del vehículo. Sin embargo, los sujetos desconocidos que se dirigían a bordo del mismo lanzaron este artefacto explosivo. Es por ello que procedieron a cerrar las calles aledañas a este punto. Hablamos de que nos encontramos ubicados entre la sexta y séptima avenida y tercera calle de la zona 2 capitalina. Es importante mencionar de que por este caso aún no se han reportado capturas. Los agentes policiales se encuentran realizando los operativos correspondientes en el lugar para poder ubicar a los responsables. También se ha dado a conocer de que la persona que salió del baúl de este vehículo fue rescatada sana y salva. Me encuentro con el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, quien nos comentará acerca del protocolo. Buenas tardes, Edwin. ¿Cuál fue el protocolo que se utilizó para poder detonar este artefacto? Gracias, Jensi. Muy buenas tardes, amigos televidentes. El protocolo que utilizaron los dos expertos de la División de Investigación, Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil primero fue asegurar el área, es decir, se tuvo un cordón, dos anillos de seguridad en los cuales pues se evitó precisamente ya el paso de vehículos y el paso de peatones para pues evitar alguna situación que pudiera complicarse. Seguidamente a los vecinos de los domicilios que estaban pues en las cercanías donde estaba este artefacto explosivo se les avisó con tiempo y precisamente se dieron de sus domicilios en un lugar que estaba asegurado por Policía Nacional Civil. También se coordinó con bomberos de lugar y con personal de la Policía Municipal de Tránsito. Primero, para que se desviara el tráfico y segundo, pues el apoyo de los bomberos es algo fundamental ante cualquier eventualidad. Gracias a Dios, esta fue una explosión controlada por parte de UDAE. Como ustedes pudieron darse cuenta, no se reportan daños de consideración, puesto que utilizaron arena y llantas para que sirviera de soporte al momento del estallido de la granada, algo que fue controlado, puesto que había sido una granada fallida. La habían lanzado, no tenía espoleta, sin embargo, no estalló en su momento. Muchísimas gracias Edwin. Bueno, esta es parte de la información que surge acá en la zona 2 capitalina, se logra detonar esta granada que lanzaron sujetos desconocidos a una patrulla de agentes de la Policía Nacional Civil. De momento, se está realizando un rastreo por el lugar para dar con el paradero de estas personas. En cámara, Juan Carlos Calderón, con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Agradecemos a Jensi López por la información de lo que se está generando allá en la zona 2. Justo a esta hora usted se entera con nosotros. Y bueno, hay mucho más que hablar en relación a este caso, porque no es solo la detonación de esta granada de fragmentación, también estamos hablando que hubo un secuestro. ¿Qué es lo que tendrá que decir ahora la víctima? ¿Conocerá a sus captores? Se conoce también que aunque no se realizaron capturas en este caso, ya se ha localizado al automóvil en donde viajaban estas personas. No se sabe detalles en relación a cuánto tiempo había estado secuestrada esta persona. Y por supuesto, es información que está en desarrollo y más adelante podríamos estarle brindando más detalles en relación a las declaraciones que pueda estar brindando el secuestrado. ¿Qué está ocurriendo en relación al tráfico de armas? También es un tema determinante en este caso, porque el día de ayer conocíamos que una persona fue detenida con una granada también del mismo tipo. Bueno, ahora también en resultados preliminares en este caso se detalla que además en esta operación dejó una persona rescatada que hasta el momento no ha sido identificada. Podríamos estarle brindando más detalles como ya le mencionaba al avance de esta emisión. Las granadas de fragmentación o granadas defensivas son armas antipersonas que están diseñadas para dispersar metalla al detonar con su carcasa o cuerpo hecho de plástico duro o de acero. Y es por eso que los agentes especializados incluso usan un traje específico para poder maniobrar la granada y además luego preparar todo el procedimiento para la detonación. Ahí observa usted que ya tenían algunos neumáticos para evitar que esta granada fuera a afectar a las casas que se encuentran allí en el lugar. Podemos observar este momento donde ellos están realizando todo este procedimiento. Por supuesto, ellos han recibido una capacitación previa para el manejo de este tipo de explosivos. Ahí está todo lo que utilizaron para posteriormente poder detonarla como ya le presentamos acá en TN23. Lo hicieron hace un momento sin que nadie sufriera ningún peligro. Cuando la palabra granada se utiliza sin otras especificaciones y el contexto no sugiere otra cosa, se asume generalmente que se refiere a la granada de fragmentación que es la más común y es la que encontraron no solo en el caso de ayer sino también en la que estamos conociendo en este caso el día de hoy en la zona 2. Comumente las granadas de fragmentación tienen un radio de heridas de entre 10 a 15 metros y es por eso que precisamente los agentes expertos en explosivos de la Policía Nacional Civil tuvieron que realizar todo este mecanismo para que no se vieran afectados los vecinos de ese lugar. El uso de la granada de fragmentación puede ser tanto defensivo como ofensivo, sin embargo, como ya le mencionábamos en manos criminales puede ser muy pero muy peligroso. Afortunadamente los agentes de la Policía Nacional Civil no sufrieron ningún daño, pues por alguna razón que desconocemos la granada no explotó y no se realizó el objetivo que estos criminales pretendían. Lo que sí lograron fue huir, pero como sabemos ya el vehículo ha sido ubicado. Nuestro equipo periodístico se traslada hasta este punto, se sabe que fue en el sector de la parruquia en la zona 6 en donde fue ubicado este automóvil que podría brindar más pistas también a los agentes policiales y fiscales del Ministerio Público que ahora tendrán que investigar qué fue lo que ocurrió, a quien pertenece este vehículo y por supuesto por qué razón había sido secuestrada esta persona que iba en el baúl y que fue quien provocó prácticamente que todo esto ocurriera porque logró escapar de sus captores abriendo el baúl, sale corriendo, vio que había una patrulla ya cerca, corre y bueno, los agentes de la Policía Nacional Civil le dan persecución al vehículo y es cuando entonces ocurre esto, los hombres desde el vehículo lanzan la granada hacia la patrulla y bueno, todo lo que ya le hemos presentado. Pero el día de ayer también la Policía Nacional Civil a través de sus redes sociales y acá también le dimos la información en TN23 sobre la aprehensión de un supuesto pandillero del barrio 18. Según el informe policial, agentes del élite motorizado de la Comisaría 13 reportaron la neutralización y captura de esta persona que usted ve en pantalla. Esto ocurrió también durante el fin de semana. La captura se realizó en la colonia Abril en la zona 5 capitalina y al momento de su detención se le incautó no solo la granada de fragmentación sino también, bueno, se sabe que otros ilícitos. Al lugar se coordinó con expertos de Diday de la PNC para asegurar el artefacto, quienes determinaron que se trataba de una granada de fragmentación N26 de fabricación americana, la cual fue destruida en el lugar. Allí también se utilizó equipo especial para que los expertos pudieran llegar, manipular la granada, percatarse que efectivamente era real, que no era de juguete y realizar la posterior destrucción de este explosivo. Es un caso que también se está investigando y hay que tomar en cuenta que son dos granadas de fragmentación localizadas en manos peligrosas en menos de 24 horas. Ahí tiene usted las imágenes del momento en el que los agentes de la Policía Nacional realizan el hallazgo. Esto ocurrió el día de ayer en la zona 5 y horas después conocemos este caso en la zona 2 capitalina. Todo también dentro de la ciudad son casos que ya se están investigando por parte de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, en la situación de la zona 2 que estamos abordando en este momento, pues es información que se encuentra en desarrollo. De hecho, también se sabe que ya hay agentes en el lugar en donde se encuentra el automóvil que localizaron posterior a que estas personas escaparon. Como ya le menciono, en este caso no se han reportado capturas. Las personas que iban a bordo se sabe que son por lo menos dos y lograron escapar. Hasta este momento no se ha detallado información de lo que pudo haber revelado ya el secuestrado. Tampoco se saben datos de su identificación. Esto se podría estar conociendo en algún momento. Lo que sí se sabe es que el pandillero que fue detenido el día de ayer fue identificado como Flavio César Vázquez Ixcol, alias el solitario de 21 años. Y esto ocurrió en la colonia Abril de la zona 5 capitalina. Pero vamos a conocer más detalles en relación a este tipo de explosivos, porque una granada de fragmentación es más usual que se utilicen estas específicamente. Hay diferentes tipos, pero las de fragmentación son las más utilizadas. La granada puede ser detonada mediante una espoleta que enciende su carga explosiva, que pudo haber sido lo que no hicieron estas personas y por eso no lograron su cometido. Cuentan con un temporizador que es activado al momento de retirar el anillo y soltar el mango al ser lanzada, detonando su carga explosiva a los pocos segundos. Situación que podemos observar hace unos momentos, pero por supuesto este tipo de procedimiento ya lo realizaron expertos de la Policía Nacional Civil, quienes fueron alertados de lo que estaba ocurriendo, llegaron al punto y realizaron todo este protocolo que le estamos mostrando en pantalla. Utilizaron neumáticos, también al parecer bolsas de arena para evitar que se pudiera generar algún daño a las viviendas vecinas. Los vecinos, por supuesto, afectados, asustados por lo que se está generando, también salieron a las calles, incluso se les advirtió que mejor era que abandonaran sus casas por un momento, por eso los observa usted allí al fondo, viendo ya todo el procedimiento, la detonación de la granada de fragmentación, cercaron la calle. Es posible que si usted tiene que conducirse por esa ruta, pues encuentre un poco de tránsito, porque esto es lo que está ocurriendo a esta hora, cuando son las 16 horas con 21 minutos. Si usted se entera acá con nosotros, ¿sabe? También hay que conocer más detalles sobre este tipo de explosivos, porque son sumamente específicos y no debieran de estar en manos de criminales. La metralla o esquirla es cualquier fragmento del cuerpo de un artefacto explosivo que se genera inmediatamente después de su detonación y que es la que causa el daño a las personas o a lo que tengan cerca. También se le llama así a las submuniciones antipersonas disparadas por un cañón o desde otros armamentos especializados. Bueno, ¿qué pasa si se dispara una granada? Lo que usted observaba en pantalla, sin programar, esta detonará al impacto. La granada tiene incorporado un mecanismo de autodestrucción y puede ser disparada por cualquier lanzagranadas automático. Como ya le mencionaba, probablemente estas personas no tenían conocimiento en cómo funcionaba este artefacto, que fue lo que ayudó a los agentes de la Policía Nacional Civil a poder contar la historia, porque de lo contrario, como pudimos observar, este tipo de explosivos puede causar mucho daño. Es la información que está surgiendo en las calles de nuestra ciudad durante esta tarde de domingo. Por supuesto, es información que también puede ubicar en nuestra plataforma digital www.tn23.tv. www.tn23.tv.n23.ouse.pl Zion,об www.tn23.tv.n23.tv. www.tn23.tv.us.p www.tn23.tv.c.e.g.